Por supuesto, también agradecer la presencia de familiares del maestro Saldana Mara, sean todos ustedes bienvenidos, muchas gracias. Mieres de comunicación para acompañarnos, sean todos bienvenidos. Iniciamos con las palabras de Ibelina por parte de la directora del Instituto Municipal de Cultura, Art y Recreación, Atalia Sororio Abreu. Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia esta tarde en la que se hace la presentación del diseño del billete de lotería, de los billetes de lotería que estarán en circulación a partir del próximo 25 de julio, en este espacio majestuoso donde justamente queda inmortalizado en el billete de lotería, la una de las obras, de las grandes obras del maestro Saldana Marais López. Con tu permiso, Presidenta, Ivonne, toda la familia, compañeros de los medios de comunicación, voy a recapitular un poco cómo fue y cómo se dio este, este, pues este gran, gran evento que suma mucho al patrimonio cultural de Iguacuato. Este año ha sido dedicado a las conmemoraciones de los 100 años del Movimiento Mundialista en México, un movimiento que sin duda marca un antes y un después en la historia del arte mexicano. En colaboración con el gobierno y con el Movimiento de Muralistas Mexicanos, el cual tuvimos la presencia de su delegado, un pueblo castellano, el cual estuvo con nosotros justamente el día en el que se nombró, es decir, el ayuntamiento, el museo de la ciudad como Museo Salvador Marais. Él hizo el anuncio de que él iba a hacer todas las gestiones para que este billete de lotería, para que uno de los billetes que formaban esta serie dentro de las conmemoraciones, fuera el del maestro Salvador Marais López. Así que en este contexto, pues el día de hoy, nos da mucho gusto presentar a todos ustedes el diseño, ya el diseño aprobado y las fechas en el que todos los iracuatenses, esperemos porque ojalá que se quede el premio mayor aquí en Iracuato, sería maravilloso, a partir del 25 de julio, ustedes podrán ir a cualquiera de los lugares establecidos y autorizados para venta de boletos de lotería y van a poder encontrar no solo un diseño de la obra del maestro Marais, sino que estará en circulación dos billetes de lotería, que marcan, son dos de las escenas más importantes de este mural de las revoluciones. Así que pues compartir con todos ustedes esta alegría, porque sin duda suma mucho al patrimonio cultural de Iracuato, que justamente nos identifica, es un símbolo de pertenencia para todos nosotros. Así que pues para comunicar, que estén muy pendientes los iracuatenses el próximo 25 de julio para la adquisición de este billete de lotería. Muchas gracias. En este momento pedimos a las personas que nos acompañan en el presidio, a su mando derecha, si nos acompañan en el primer caballete, para hacer la revelación de este primer billete de la lotería nacional que circulará en próximos días. Si nos acompañan por favor, del lado derecho ustedes. ¿Listo? Una, dos, tres. Un aplauso para el maestro Arturo Acá, seguramente necesariamente en el primer proyecto, y este es uno de los primeros billetes de la lotería nacional. Si nos acompañan en el siguiente costado, para hacer la revelación del segundo billete que circulará en próximos días, en donde se plaza por supuesto el mural del maestro Salvador Almanza. Y así es como vemos en cada uno de estos billetes, porque se plasma cada una de las escenas de este mural de revoluciones que quedan inmortalizadas, por supuesto, en el palacio municipal de la ciudad de la ciudad. En este momento escucharemos las palabras de parte de los familiares del maestro Salvador Almanza, en representación de su hija, Igón Almanza Moreno. Buenas tardes a las familias presentes, medios de comunicación, a mi familia que están aquí presentes. Quiero hacerles un agradecimiento a los hermanos de mis hermanos por este sueño que se hizo realidad. Este es el final para el Presidente Municipal de Atalas Adorio y al Movimiento Muralistas Mexicanos por tomar en cuenta el mural de las revoluciones del Maestro Salvador Maraz, que para él era uno de todos sus mujeres muy consentidos y más porque fue aquí en su tierra, que tiene más obras aquí mismo, pero este era su consentido, porque él decía que el niño pasaba y decía que un día viniera a él y se le hizo realidad. Y ahora recuerdo cuando se estaba haciendo todo el trámite que firmó la autorización y dijo que quizá no estaría aquí, pero pues está presente con mis hermanos. Y aquí disculpen que llegan las emociones. Gracias. Agradecemos las palabras en representación de los familiares del Maestro Salvador Maraz López. Escuchemos el mensaje de nuestra Presidenta Municipal, Lorena Alvaro García. Muy buenos días a todas y a todos, a la familia del Maestro Maraz. Muchísimas gracias por regalarnos este momento nuevamente. A los medios de comunicación que están el día de hoy presentes, gracias por cumplir este importante y simbólico evento para los sinaguatenses. Las obras del Maestro Maraz son un tesoro invaluable que las y los sinaguatenses tenemos el orgullo de resguardar y de presumir. Su talento y amor por Iracuato y su país trascenderán en el tiempo a través de sus maravillosos murales y culturas que las nuevas generaciones también podrán disfrutar para conocer el arte de este maravilloso ser humano que dejó nuestro mundo el pasado 12 de marzo del 2022. Salvador Maraz siempre será un ejemplo de poner todo su corazón por lo que más amas. Te llevará a hacer realidad todos tus sueños y a disfrutar de una vida plena siempre mediante el esfuerzo. Eso es lo que nos dejó el Maestro Maraz, de ser su forma de vida, hacer todo aquello que le apasiona y además hacerlo con amor. Y tanto testimonio que dejó en su actuar diario, en ese amor que tenía por esa bella ciudad de Iracuato. Por eso nos llena de alegría saber que su legado se irá trascendiendo y que este año a través de la Lotería Nacional circulará por todo México esta que es una de sus más grandes obras, el mural de la Revolución. Justo donde nos encontramos en este momento y donde hace apenas unos cuantos meses el Maestro nos visitó. Estuvo aquí, presente, contemplando su mural, remembrando aquellos momentos en los que estuvo pintándolo, en los que estuvo trabajando. Nos platicó con una lucidez extraordinaria cada uno de los episodios que están plasmados en este lugar. Es decir, el Maestro nos sigue generando emociones y bueno, también a nosotros nos genera muchas emociones, igual que a su familia. Y esto lo tenemos que comunicar más con las futuras generaciones. Es un gran honor para nosotros que la Lotería reconozca a uno de los grandes representantes de la época de oro del muralismo en nuestro país. Como ya lo mencionaba la directora, la directora de INCAN, Tala Zororio, el Maestro alcanzó a firmar esta participación que tendríamos para que este hermoso y bello mural de las revoluciones esté plazado o vaya a estar plazado en los próximos boletos de la Lotería. El Maestro Magas, en sus hermosas obras, destacó las principales características de las y los mexicanos. La pasión, el amor por nuestra gente y nuestra tierra. El coraje, la religión y la entidad. Los homenajes nunca, nunca serán suficientes para demostrar nuestra gran virtud y cariño a ese gran ser humano que, con amor, pasión y un talento extraordinario, ha dejado una huella desde y fuera de la República Mexicana y que, además, hizo más bello a Iracuardo. Quiero agradecer nuevamente al Instituto de la Cultura, a Tala, por las gestiones que se hicieron junto con el Movimiento de Moralistas de la Nación y que impulsaron para que esto fuera posible. Justamente en el año en que al Maestro Amaraz le reconocimos y le homenajeamos y, además, lo pudimos hacer en vida. Muchas gracias por esa gestión. A la familia del Maestro, siéntanse más que orgullosos de la labor que realizó el Maestro Amaraz, porque se irá tocando los corazones de todas y todos por siempre. Al Maestro Amaraz, donde esté, gracias eternas por regalarnos su pasión, por su arte y por hacer este mundo más bello con su talento. Nunca olvidaremos el esfuerzo que puso el nombre Hernando de Iracuardo. Siempre será un gran ejemplo de vida para nosotros. Las y los invito a estar atentos a la emisión de los billetes de la Lotería Nacional el próximo 25 de julio. Y ojalá, como lo decía la directora Atala, se quede el premio de Iracuardo. Nuevamente, muy orgullosos, muy, muy orgullosos. Y a la familia les digo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todos los iracuatenses conozcan las obras del Maestro Amaraz. Vamos a hacer mucha vinculación con las escuelas para darles a conocer este gran tesoro que tenemos, este gran talento que tenemos con el Maestro Amaraz. Y que nuestras generaciones sepan quién es su obra, qué hizo. Y esto nos ayude a construir orgullo y debilidad por nuestra ciudad, que hoy más que nunca se necesitan. Muchísimas gracias. En este momento pedimos familiares del Maestro Salvador Amaraz y un chino que están acompañándonos al frente para hacer la toma de la fotografía van a estar presentes en este momento tan importante en donde se plasma un episodio temporal de las revoluciones en un vigente de la materia nacional que circulará en próximos días a nivel nacional. Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.